este es bueno esta chingona mire este color esta bonito este color morado me gusta moradito o el celeste celeste no hay mire esta bonito de cuatro no sera muy pequeño muy corto de abajo lastima que no vendes de la malaria que vaya a salir asi mira ahi esta esta es igual aquel cuarto hay cliente es mala onda siempre disculpen lo vamos a encierrar esta es pumpa hay una punta esta es para allá esta es este si mira esta es más grande esta es más grande esta es la chingona siempre disculpen gracias hola esta es la chingona esta es la chingona celeste celeste hay esta la mitad hay que hacer los ponchitos ponchitos no yo quiero sábanas delgadas yo quiero sábanas delgadas de esta ponchitos que tienen calor hay que hacer el ponchito diferente El pochito es muy caliente, yo quiero chamarra, es muy caliente. Pero para esta parte, usted queda del otro, ¿no? No, de la sábana normal. De la sábana normal. ¿Puede variar, no? Sí. ¿Está bien de este tamaño? Ah, este, fíjate que está muy corto. ¿Usted sería la Kim, Brian? ¿La Kim? Sí. De este sí está bueno el tamaño, pero el color no está... ¿No te gusta el color? No, es como si es mostaza. No, hombre, los que sí son grandes y son bien grandes, son aquellos, ¿cómo se llaman? De la malaria. Sí. Mire, qué bonito. De la malaria tengo yo puesto. De la marea roja, dice, pues le fui. ¿Tú es cierto? De la malaria tengo yo puesto en cama. En él va. Esos son lujos para dormir. Ya son bonitos. Pues tiene que estar una semana afuera en el sol, porque si no es ronchero, ¿verdad? A mí el de Canaza más le gusta, porque mira, el de Canaza es en la cama. ¿Te gusta de si? Sí, mire. No tengo hermanitos, varones, no le compré a uno. En el Real Madrid. Pero la malaria se entiende que te queda muy bajo. Acá en el de cuatro te queda bien nada. Ah, sí, porque las cuatro están así amarradas y metieron el poncho. Sí, mire. Triste te miro yo y te pasa algo. Ah, no, no es que venía a dormir en el carro y por eso estoy así. Ajá, estaba dormitando. ¿No es porque estás triste? No, ¿por qué triste? Ya son calidad. Ya son calidad. ¿Qué color? Bye. Morado, dice. Hay que dejar unas cosas que no le quedaron, dice. Voy a ver entonces. Está bonito el soculo. Este. Así que no hay morado, sigo yo con el morado. Ahí está, ¿ve? Ese sí. Sí, mire. Ese sí, mire. Hasta abajo. Miren, el soculo solo gusta, ¿no? Pero los angúbulos quedan aquí. Soculo, pero yo lo miro muy pequeño todavía. El que está largo es el otro, mire. ¿Quieres más grande entonces? Sí, es que este es como para una litera. Sería la otra entonces, el Brian, la King. La más grande. Este es muy chiquito, no le va a quedar a la cama. La cama es muy grande, ancha. ¿Será que es más grande esta que esta? ¿Esa es más grande que esta? La King Size, sí. Este es más grande que este Celestito. Para que sacamos la matasera. De largo está bien. De dos de porción y libre. Pero el color no está... Pero el color no le gusta a mi cuate. No sabe. Mira, es más largo. Mejor este vos. Sí, es largo. Este sí está bien, Terzo. Mira, ahí sí. Está más ancho. Ni largo. Ni tanto vos, Terzo. ¿Qué? Muy chiquito está. Está muy chiquito. ¿Se mira más largo aquel? Sí, no, de ancho. De ancho. Quiere más largo. Porque vas a meter más chiquito. ¿Una para la King Size? ¿Dónde es la King Size? Ah, una para la King Size. Disculpávese. Es que en la cama, pues, como no le he puesto nombre, yo solo la mandé a hacer nada más. Cama de bambú, ¿eh? Sí, hombre. Siempre disculpe, ¿eh? Todos decían que hay una mesa de vano para ahí. Siempre disculpe. Mejor usenla para comer. Y como es larga, pues, es lógico. ¿Ah? ¿Y tu padre de zapatos no te quisieras vos? Ah, vos. Pero ahorita... Jajajaja. Me da más pena, digo que... Bueno, antes de todo, se le agradece a don Samuel Herrera y Henry Argueta y doña Orales, va, que... Me dieron ahí la bendición, va, me dijeron... ¡Uuuh! ¡Ay, que la madre! Yo no lo boté. No, solo seguí. ¿Puicho, pues? No, solo seguí. ¡Uuh! A llegar a la reina de la vuelta. Disculpe, va. Pues, sí, seguimos a don Samuel Herrera, va, de Houston, de la familia Argueta, va, bendiciones, que... Ellos fueron los que me mandaron a poner el puente que tenía el nodito, va. Y lo perdiste. Y, digamos, que como me quedaba muy apretado del alambre, me lo metí un poquito en la bolsa de pantalón aquí y se me cayó. Siempre disculpe, pero yo le dije, va, siempre gracias. Y me dijeron, va, compre lo que usted desea, me dijo. Y, va, muchas gracias, le dije. O sea, que ellos te mandaron para comprar la sábana y para comprar ahorita. Sí, ahorita. Ah, va. El pabellón y sábana, pues, sí. Gracias a Samuel Herrera, Henry Argueta, doña Orales y su hija Ana. ¿Cuántas sábanas vas a comprar? Unas, dos. Y hay que ver el precio también y un pabellón. Es lo más importante que hay en San Cu. ¡Uy San Cu! Ah, no. Sí, yo les estaba enseñando, miren. Los brazos, miren. ¡Qué San Cu! ¡Uy San Cu ahorita! Y me duermo hasta las 1 de la mañana, miren. Fijaros, como el agua revientan más. Y así todavía, digo, yo, digamos que... ¡En mi cuarto, viera! Yo no aguanto el sueño, mejor digo, hagan con mi cuerpo lo que ellos desean. Le digo, los San Cu, porque de ellas no se van. Pues sí. Lógico. ¿Qué pasó? Pensé que sí les hacía a Roma a vos. ¡Ah, con mi cuerpo! No, los San Cu, le digo, que quieren tanto sueño, mejor está en el cuarto. Los San Cu, le tienen violado de tanto piqueta. Sí, no, pero digo, porque de que yo lo que hago es que ya no aguanto el sueño, mejor digo, hagan con mi cuerpo lo que ellos deseen. Los San Cu, porque realmente me violan lo que sea, ¿no? Por eso es que están todos pringueados ahí, como si tuvieran maricelas. ¿Y detrás no andan? ¿No van aquí adelante? ¿Tal vez sí? Bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que es el pabellón. Dejame que la cama es King Sai, déjame el libro que se evapúe. Siempre es pulpe. Es pulpe la jucha. Sí, hombre. Ese sí es grande. Ese sí es largo. Ese sí es pabellón. Tiene que ser para la King Sai, pues. Ese sí es pabellón, dijo aquel. Este sí. El otro es para agarrar pescado de vida. Está bueno. Este está chulo el color. Ahí está. Entonces, a guardarlo, pues. Con eso va a ser así. Lo guardo, pues. ¿Esa? Sí, este está bueno. Voy a botar el celular, porque están caros hoy los colegas. Siempre disculpen, ¿eh? Agárralo. Qué mal que sabe, ¿eh? Ya no dobló igual, ¿no? Ya no dobló igual, ¿no? Ya no, no es igual. Viste que ya no dobló igual. Como dijo el... Bueno, entonces ya Gerson. Aquí compré mi pabellón. Ya va gracias a la familia Herrera, va de Houston. Me dieron esta gran bendición, que me dijeron, ahí cumple lo que usted desea, me dijo. Para su casita, va. Está bueno, dice yo. El pabellón es el primero que los Sancú ya me están comiendo. Siempre bendiciones a Iba. Realmente que... Que Dios se los multiplique, porque realmente que yo no puedo... ¿A quién dijiste? Samuel Herrera, Gergie Argueta, Uña Odalis, y su hija Ana, de Houston. Que Dios los bendiga a vos. Que Dios los bendiga. Porque la verdad que... Es una gran bendición. Sí, lo que están haciendo con vos. Y como digo, va que ellos me mandaron para el puente que tenía. Pero como que... Se me perdió, va siempre disculpen. Ahí va. Pero ahí vamos, ahorita vamos a hacer lo que... Lo que... Vamos a hacer las chamarras. Ah, pero... El pabellón es muy importante. Ah, sí. Porque... Yo le puedo poner a Után, porque... la cabeza mucho le duele a uno con él. El humo, la espiral. Ahí está. Gracias. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿cuál te vas a llevar? ¿Qué color? Este... El color... Melón. Melón, entre rosado. Está bueno. Y estas dos? Y estas dos sábanas. Estas dos sábanas. Estas dos sábanas. Algo más, hombre. Y... Yo no sé qué más va a llevar. Uso pantalón. No sé qué va a llevar, hombre. Pantalón, bonito. Por lo menos tengo un boxer. Voy a llevar unos tres. Ah, vaya. ¿Largo, hombre? Sí, dejo de a diez. Calcetines también ejerce. Tengo. Todavía tengo que... Yo no uso calcetines. Tengo el ramillete que compré ese día. ¿Por qué fue? Ah? Mucho calor, me suben las patas. Ah, porque no usas... No me quedas cortitos. Corto, hombre. Sí, lo que me enseñaste a ti. Porque no usas calcetines, pero te suda la pata. Siento que es de mujeres. O sea, mire. Ah, eso sí. Pero... Ese no tienes. Ven, ese es ese. Ese le queda. Ustedes 34 de pantalón. Sí. Me gusta muy apretado también. Pues me gusta apretado porque... Ellos siempre aflojan ya por último. No, pero esos sí me quedan. No, pero si te quedan. También me quedan así. ¿Dice qué precio tiene? Diez. No menos tres. ¿También es ese? No tenemos ese color, es un rojito. Ese grie es muy triste, miren. ¿Vale esta gorrita? Rojito. Puro rojo, así como ese que me enseñaste. Dirías largo, corto. El color sangre. Dame ese largo, pues. Muy bien. ¿Algo más? Como huele la ropa, no? A mí me gusta el olor. Ah, sí. Siempre va ahí. Y una toalla. ¿Una toalla? Sí, porque... ¿Pinita de llave regular? Yo quiero una grande así de esas. Para tapar, porque realmente... De las que absorben, vos. Que absorben, vos. Esta es este material. Esta es estilo, rayado. ¿Es eso? Ah, bien absorbido. Estas son buenas, verdad? Estas son buenas. Estas son buenas. Estas son buenas. Ya que no hay cabello morado, vamos. Estas son de la granja. Estas son buenas. Estas son buenas. Cuando se bañan, se las pone ahí. Esta es buena. ¿Y qué precios tiene? Vamos a ver. ¿Algo más? ¿Algo más, Gerson? Camisetas. Una migorra. Esa es una gorra. Esa es normal. Esa es de marero. No quiero ver. Siempre disculpe. ¡Sóculo! Hola, Romario. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Por aquí, mire. Bienvenido aquí a nuestra tienda. Ah, gracias. Vendemos ropa, calzones. Hay todo. Ya compré. Calzoncillos compré. Levantan nalgas por si querías. ¿De cuál le vas a comprar? Yo ni nalgas tengo. ¿De cuál? Hay unos calzones ahí para que te levanten bien las nalgas. Los hilitos dentales. Sí. Hilitos también. Pero ya tenemos que... Yo le pregunté... Bueno, curiosidad mía. Curiosidad de hombre. Le pregunté primero a una chava. Usted elegido. ¿Y qué se siente? No sé. ¿Los fricos de calidad? Sí, porque ahorita queda calor. Pero no siente usted estorbito ahí. Porque te imaginas. Yo una vez lo intenté. Enrollé mi calzoncillo así. Lo pasé por el medio. Y yo sentía que así me hacía mi... Pues sí. Lo enrollaste y quedó muy grueso. No, pero vaya. Pero yo no lo enrollé. Lo corté así. Lo hice así. Yo paso de atrás. Aquí es el botón. Y atrás. Hasta así sexy. Y mirá lo que camina vos. Qué bello se siente vos. Yo siento que la mujer no anda el culo así. Era como la mujer hacía. Algo así anda caminando. Porque le lastima. En el cupido hijo de hijo de hijo de hijo. Ya ves, mirá. Ya sabes por qué se ha puesto. Creo que preguntan. Sí. Pero eso. No es cierto. Eso es mentira. Esto no es un simulacro. Bueno. Las preguntas también. Ya estamos ahí. ¿Y a Zóculo? Allá. Bueno. Adiós pues.